Así que quiéreme princesa, por favor quiéreme princesa Me desperté cada mañana imaginando tu voz Eres como la llama que en el vacío me da calor No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor El amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas Soy fontanero pero por ti me hago poeta No hay nada en este mundo que no te prometa No quiero dinero ni siquiera tocarte las tres Solo pido estar contigo el resto de mi vida Que nos miren por la calle y digan que pareja más unida Y es que ya no puedo más que querer Te juro que tu...